buenas amigos hoy os voy a mostrar cómo hacer un montaje para la pesca la inglesa con flotador corrido voy a hacer el montaje más clásico que hay de acuerdo muy sencillito de acuerdo pues sin más os voy a ir mostrando el primero utilizaremos un hilo fondante de acuerdo para la pesca inglesa como sabéis para que se hunda solo y poder evitar así el viento y el aire que puede haber ese día de pesca de acuerdo en concreto este no lo es este es un serán muy grueso excesivamente grueso para que veáis bien cómo es el montaje de acuerdo bueno como hemos dicho va a ser un montaje para la veleta corrida así que va a ser un montaje para profundidades muy grandes vale hablamos de 4 5 10 15 metros de acuerdo pues lo primero que vamos a hacer es hacer un nudo del tope que va a ir encima de la línea lo podéis comprar ya montado si no en mi canal tenéis cómo hacer el nudo en un vídeo bueno aquí os muestro los dos nudos que he preparado para el montaje vale siempre vamos a poner dos nudos vale el segundo nudo simplemente por seguridad para que no se nos o si se nos suelta el primero no tener que parar en el proceso de la pesca vale de principio vamos a meter el serán por el tubito siempre lo vamos a hacer sobre un tubito o bien si lo compramos ya viene así con un palo de chupachur nos valdría vale metemos la línea con el tubito y una vez que esté simplemente arrastramos el nudo de acuerdo bien hacemos lo mismo con el segundo bien cortamos en ambos el sobrante nunca nunca cortéis al ras vale siempre dejar un poquito no vamos a estar en el lance pues hay que ir apretando un poquito algún nudo vale alguno de los dos poder tener un poquito para tirar de acuerdo bien pues ahora simplemente juntamos los dos nudos los dos nudos van a ir juntos de acuerdo el nudo tiene que quedar lo suficientemente apretado para que nuestra veleta no la mueva y que tampoco aprisione excesivamente el hilo y no lo podamos mover con los dedos de acuerdo así podremos moverlo y darle la profundidad que queramos a nuestro flotador después de meter los nudos vamos a meter una pequeña una pequeña bolita de plástico o incluso un avalorio de acuerdo que nos va a hacer nos va a hacer el tope con el nudo ¿Veis? esto ya haría aquí y haría tope ¿para qué la bolita? pues simplemente para después meter el conector el conector o un pequeño emerillón ¿vale? y que no se nos pase por encima del nudo el emerillón por ejemplo este que vamos a poner aquí que veáis es muy grande para que lo veáis haría tope en la bolita y la bolita haría tope en el nudo según va subiendo el flotador hacia la superficie ahora os haría hasta que hiciera tope ahí ¿de acuerdo? bien como final ya que tenemos hecho esta parte vamos a poner un pequeño tubito de silicona o estas bolitas de silicona que tenemos también ¿vale? vamos a poner el tubito, a mí me gusta más el tubito y esto simplemente es para ponerlo luego junto al emerillón que vamos a poner aquí al final ¿de acuerdo? y así no nos golpee el emerillón con el peso de la veleta no nos golpee encima del emerillón de rolling que vamos a conectar aquí abajo ¿de acuerdo? así que el montaje ahora ponemos la veleta y ya tendríamos nuestro montaje a la inglesa para flotador por ruido bien os voy a mostrar la segunda parte que es la plomada ¿vale? estas las podemos llevar ya preparadas desde casa saliendo lo que nos aguanta entonces en un metro y medio, metro ochenta de la línea ¿vale? vamos a poner nuestra plomada como veis ya la puedes llevar preparada para pescar dos emerillones de rolling pequeñitos ¿vale? y dos grupos de plomos ya colocados en la línea el primero será entre un setenta y cinco y un ochenta por ciento del peso que nos aguante la veleta y estará separado del del emerillón que nos conecta con la línea más o menos el tamaño de la veleta para que en el lance y en la caída del agua no se nos golpee la veleta con el primer grupo de plomos porque se suelen destrozar bastantes veletas así pondremos el segundo grupo de plomos que será entre el veinticinco y el veinte por ciento de la plomada final y otro emerillón de rolling unos diez centímetros más abajo que nos unirá ya con el bajo de línea y nuestro alzuelo bien, pues resumiendo recordamos metemos lo primero los dos nuditos sobre la línea madre después metemos la perlita avalorio o bolita de plástico que suelen vendernos con los nudos ¿de acuerdo? después meteremos el esmerillón donde conectaremos nuestra veleta y al final de todo meteremos un tubito de silicona o la bolita de de caucho de silicona junto al emerillón para que no se nos golpeen los dos esmerillones y luego tendremos la parte de la plomada que la podemos llevar hecha recordad que la llaman el puente también ¿de acuerdo? porque es lo que une la línea madre con nuestro bajo de línea donde haremos dos grupos de plomos un primer grupo que estará entre el 75 y el 80% de la plomada total que nos aguante la veleta que estará a una distancia del esmerillón un poquito superior a la veleta para que cuando caiga el agua o cuando lancemos no se nos golpee con el grupo de plomos nos pondremos la segunda plomada y a unos 10-15 centímetros de él estará el esmerillón de rolling que nos conectará con el bajo de línea y nuestro anzuelo ¿de acuerdo? pues así de simple espero que tenga alguna pesca